Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión nos vamos a conocer una de las iglesias más antiguas de Guam. Espero que esta vida sea desagrada. Bueno amigos, nos encontramos en Huanco. Nuestro recorrido comienza en la avenida Almeda de la República con San Martín. De ahí salen los carros para Pachabamba. El costo de pasaje es entre 4 a 5 soles por persona. De donde está la camioneta azul, de ahí salen los carros para Pachabamba. Nosotros seguimos nuestra ruta por el Giron San Martín, para luego bajar al Giron Guayaico. Donde voltearemos a la mano izquierda y atravesaremos el puente. Eso que nos dirigirá a lo que es al aeropuerto. Por ahí se va a Pachabamba. Como quien se va para el aeropuerto. Bueno, yo me estoy yendo con mi moto lineal. Es una Wansin 110. Solo me gasté 5 soles de gasolina en ida y vuelta. Bastante económico. Luego de haber pasado el aeropuerto y Huachoc, pasamos este puente y nos dirigimos a la margen izquierda. Después de haber pasado Huachoc, llegamos a este aviso que nos dice que Pachabamba está hacia arriba. Y después de 20 minutos desde la ciudad de Huánuco, llegamos a centro poblado de Pachabamba, a conocer una iglesia muy antigua, que data del siglo XVI, construida a base de adobe y tierra. Y a pesar del tiempo, sigue de pie. Bueno, ya llegamos a la iglesia de Pachabamba, una iglesia antigua. Una de las iglesias más antiguas de Huánuco. El hermoso sonido de las campanas, el cual hace sonar para llamar a los fíoles o para anunciar alguna reunión o festividad importante de los pueblos. La iglesia es la santísima trinidad de Pachabamba. Su construcción se remonta a mediados del siglo XVI, perteneciente a la época colonial. La primera piedra fue puesta por los evangelizadores frailes franciscanos. La construcción está levantada sobre cimientos de piedra. También está construido con tapial y adobe y revestido con una capa fina de tierra. Al ingresar a este hermoso templo, sientas una sensación que no se puede describir, como una paz en tu interior que estremece tu ser. ¡Suscríbete! 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 Ahora nos dirigimos a la parte de la torre, donde se encuentran las tres hermosas campanas que a pesar del tiempo siguen ahí para retumbar y hacer llegar esa alegría con sus sonidos al pueblo de Pachabamba. Miren, miren, las hermosas campanas que se encuentran en su torre de esta hermosa iglesia. La primera campana es del año de 1920. La segunda campana data del año de 1924. Y la tercera campana data del 8 de diciembre de 1957. Bueno, si eres de Huánuco o estás de visita por Huánuco y quieres conocer esta iglesia, esta hermosa iglesia de Pachabamba, es una buena oportunidad ya que es una iglesia muy antigua que data del siglo XVI. Bueno, conmigo serás hasta la próxima oportunidad. Gracias. No te olvides de suscribir y de regalarme un like.